¿De qué se trata este debate de control político al canciller? Pues doctor Fernando, mañana miércoles 19 de octubre está citado el canciller Álvaro Leiva para que comparezca ante la Comisión Primera del Senado de la República, debate de control político que ha formulado la senadora María Fernanda Cabal. Va a preguntarle a la senadora Cabal por tres aspectos fundamentales en su gestión. El primero de ellos tiene que ver con las negociaciones que anunció un señor de apellido Grisby, William Grisby, de Nicaragua, a través de un medio de comunicación de ese país, donde decía que Colombia estaba intentando negociar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia a través de canales diplomáticos. Y que era, o Colombia acataba el fallo de la Corte Internacional de Justicia, solo si Nicaragua liberaba los presos políticos. Y eso lo dijo este señor nicaragüense, que dicen es muy cercano a Daniel Ortega. Le va a preguntar la senadora Cabal por ese tipo de negociaciones. Recuerde usted que Colombia se levantó el 12 de agosto de la sesión de la OEA, donde se iba a condenar a Nicaragua por la violación de los derechos humanos. El canciller Leiva emitió un comunicado en aquel momento afirmando que se trataba de conversaciones humanitarias y que por lo mismo no era prudente quedarse allí y por eso se levantaron de la mesa y no condenaron a Nicaragua. Se lo va a preguntar a ver qué hay en el fondo de esas tales negociaciones secretas, que diría uno, doctor Fernando, no puede haber negociaciones secretas, pero además a razón de que el Estado colombiano resulta mediando en una situación política interna que es exclusivamente de Nicaragua y es de los países cuando se reúnen para poder votar en contra de ese país. Ese es un aspecto. El segundo aspecto que le voy a preguntar es por la carrera diplomática. El doctor Leiva dejó varias manifestaciones a los medios de comunicación. Había afirmado que la carrera diplomática en Colombia iba a dejar de ser una carrera para burócratas, para entregarle a los amigos de turno, a los políticos. Pues aquí lo que tenemos es que han designado embajador en Nicaragua a León Freddy Muñoz, un exrepresentante de la Cámara, entre otras cosas, investigado por posesión de cocaína. Han enviado a la Argentina a Camilo Romero, que fue gobernador de Enriño, y está en Venezuela Armando Benedetti. Entonces, recuerde usted que desde el sindicato de la Cancillería se quejaron porque no hay tal promesa de que iba a ser la carrera diplomática la que iba a primar. Aquí vuelve a haber cargos y nombramientos, sí, claro, de libre nombramiento y remoción. El caso de nuestro embajador en Washington, por ejemplo, también es un caso político que termina en la carrera diplomática. Entonces le va a preguntar por eso. Y por último, tiene reservado preguntarle por qué afirma que a Santrich lo entramparon y lo asesinaron. Curioso que un ministro de Estado salga a defender a un terrorista acusado, entre otras cosas, de homicidio, de narcotráfico, de secuestro, y lo haga como si fuera lo más normal del mundo, defender a un criminal. Álvaro Durán, como dice esta señora de los Estados Unidos, que no sabe que es Álvaro Leyva Durán. Pero en fin, los Estados Unidos son así y el segundo apellido es el que priva.